Pues me da mucho gusto saludar a Anastasia. Oye, buscas al hombre de tu vida, marido. ¿Ya tuviste o nunca has tenido marido y sigues buscando al hombre de tu vida? Nunca he tenido marido, pero no busco al hombre de mi vida. Ahí encontré uno. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Es que sí, el matrimonio me asusta. Pero desde siempre, Anastasia. Sí, ¿verdad? Tú que me conoces de toda la vida, ¿sabes qué? Entonces, por eso te digo... No sé por qué. Siempre tan guapa, aparte de la televisión. Gracias. Cuando estabas en los 20 decíamos Anastasia. ¡Qué bárbara! Sí, pero aunque estén casi los 50, pues también... No, pero yo digo, siempre he escuchado desde más chavitos, unos como tiene más... Sí, sí, no sé por qué me asustan. ¿Y en ese tiempo por qué te asustaban? No sé, no sé por qué. Bueno, mi mamá es casada cuatro veces. Tal vez por ahí viene el rollo, mi traumilla, por ahí. No sé, pero la verdad sí, no, no me... No, no, no. De hecho, voy a tener un monólogo pronto que se llama Casada Conmigo Misma. Y hablo de eso, del miedo al matrimonio y todo, porque no sé por qué. Y no sé, lo juro, sin sentido. Y así estoy bien. ¿Y de relaciones estables o cortas y muy breves? No, fíjate que sí estables. No tan largas, pero sí estables. Dos, tres estables. Oye, y entonces ahorita, pues no, ¿estás solterita o cómo estás? Ahorita, ni soltera ni con comprovisión. ¿Qué? ¿Más interesante? Exactamente. Porque uno puede jugar diferente. Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Y además ahora con tanta diversidad y todo, entonces, pero no, no me voy tan allá, pero, pero exacto. Oye, ahorita que está tan de moda el rollo eso, esto te ha visto preciosa. Ahorita que está tan de moda eso de ser como dicen, tan heteroflexible, ¿tú te animarías a eso o no? Mujeres, hombres y esos, no. No, 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 la verdad a mí me gusta el hombre, macho, masculino, homo sapiens. Que te domine. Ay, sí, bueno, que me domine no sé, pero sí que me agarre y, ay, ese olor a testosterona me encanta. Oye, por otro lado, háblanos de la obra, a ver, ¿de qué habla esta obra? Pues mira, habla un poco de eso, ¿no? De cómo relacionarnos los hombres y las mujeres, porque nos seguimos sin entendernos y sin darnos cuenta de qué onda, cómo están las cosas. Entonces habla un poco de eso y que al final pues hay que amarte a uno mismo y hay que, o sea, hablemos igual los hombres y mujeres y ya no ponernos tantas cosas. O sea, somos muy piquis todos ya. Entonces, más bien amarnos, protegernos, cuidarnos y ya, ser felices. ¿Escrita por quién? Andrés Tulipano y Daniela Dicelli, argentinos. ¿Especial? ¿Ya se había montado en otro lugar? Sí, ¿te acuerdas? Este lo había montado Alejandro Medina hace muchos años y duró siete años la temporada. Y, bueno, duró todo eso hasta que falleció Alejandro. Y ahorita Toño la retomó y muy, muy contentas porque es una obra preciosa, muy linda, muy divertida, tanto las que la hacemos como las que, los que vemos. Entonces, no se la pueden perder. Oye, por otro lado, ¿cómo está la chule? Bien, bien, ahí va. Va a estrenar también obra ahora en agosto. Y, este, bien, bien, ahí va. Ahí va. Sé que le estaba costando un poco, este, por todo lo de sus papás, bueno, de su mamá, ¿no? Más que nada. Pero, ahí va. Es una mujer que lucha mucho, que es muy positiva y que siempre quiere verle el lado positivo de la vida. Entonces, ella, ahí va, ahí va. Y no dudo que vaya a hacer un excelente trabajo ahorita en perfume de gardenias. ¿Le ha sido difícil sobreponerse a dos pérdidas de esta magnitud? Claro, definitivamente. Este, lo de su papá fue muy sorpresivo. Y lo de su mamá, aunque ya era una enfermedad, pues, no deja de doler, ¿no? Aunque, aunque ya sabes que es una enfermedad que viene con ciertas consecuencias, ¿no? Es, es, no deja de doler. Pero, ella, sí, ha salido adelante por sus hijos, también. Este, y por ella misma, ¿no? Entonces, sí, los extraña muchísimo. Eran parte de su vida fundamental, del día al día. Entonces, claro que sí, o sea, ha sido bastante difícil. Pero, te digo, es una mujer muy adelante, muy contenta, muy positiva. Entonces, pues, ahí va. Ahí va mi chuli. Oye, yo creo que se ha descendido ella también ya nerviosa porque uno de sus hijos ya está casi, casi a punto de llegar a la mayoría de edad, ¿no? Pues, sí, pues, sí. Ahora sí que ellos decidirán, como dice ella, y pues, a ver. Ya todos, llevamos ya años esperando, pero... Que salgan, verles las caritas. El otro día me dio risa porque vi un video de las redes, de lo que la inteligencia artificial, digamos, hizo. Pero no, para nada. No son nada de lo que se ve ahí. No, no, nada que ver, nada que ver. Entonces, lo mando y las dos estamos alucadas de la risa. O sea, me digo, ¿cómo ves? Nada más ponen ahí unos güeros y ya, o sea, no, no, no. No, va a ser una gran sorpresa cuando ellos decidan, ¿no? Darse al público, ¿no? Pero no se siente ella nerviosa porque, digo, tantos años de estarlos protegiendo mucho, proteger su identidad, respetar su identidad. Y, de repente, saber que a los 18 años, pues, finalmente, ellos como tendrán que tener su propia personalidad, salir, enfrentar el mundo, luchar y defenderse. Pues, mira, ya lleva muchos años de que ella les pregunta. Ella les pregunta, ¿quieren? ¿Cómo ven? ¿Cómo se sienten? Entonces, realmente, no ha sido algo de ella de mantenerlos así, sino que ella les pregunta y ellos deciden si sí o si no. Van a la escuela, van a tomarse un café, van a fiestas, ¿me entiendes? Entonces, no ha sido tan hermético y no ha sido que, ¿me entiendes? Entonces, ha sido poco a poco. Y ellos saben, entonces, ellos tampoco están como que ahora, no, sino que también los ha llevado poco a poco a que ellos decidan el momento en el que ya los recreatores, pues, los vean, ¿no? Sí, porque ellos, hasta donde yo sabía, seguían, este, aparte de sus estudios académicos, se siguen preparando artísticamente con clases de canto y todas estas cosas. Sí, exacto, y van al gimnasio y tiene un cuerpo, bueno, Miguel tiene un cuerpazo y eso, o sea, son chavos que sí, están preparándose lo más que pueda, porque finalmente, pues, para la vida te tienes que preparar, ¿no? O sea, si no seas famoso o no famoso, conocido o no conocido, pues, tienes que prepararte y ella los ha hecho muy bien, o sea, los ha preparado y sí va a todas, este, a las escuelas, a los eventos y todo. Oye, entonces, bueno, eso lo traen del papá y de la mamá, porque, bueno, a la Celi se cuida muchísimo, el tío Leo, que también tiene su lugar de, entonces, yo creo que por eso Miguel ha de tener ya el cuerpazazo divino. Sí, sus primos, ¿no? Los hijos de Leo también, que son hijos, este, porque sí, ahora sí que ella es la única mujer, todos son, ella y su mamá, porque todos son hombres, entonces, con sus primos, con los hijos de Leo, van al gimnasio y hacen mucho ejercicio y, y te digo, sí salen y hacen cosas y ven la vida y sí, están, están, están muy guapos. Pero redes sociales ellos no tienen como tal, así como de, porque si no ya los hubieran revelado, alguien de, alguno de los amigos hubiera dicho, así es, ¿verdad? Sí, no, creo que no, creo que no, todavía no, no, exacto, y es en el mismo contexto, ellos deciden si tienen o no tienen, obviamente, no sé, ven y checan, pero, pero no, no, creo que no tienen. Y no es de que a la siguiente digan, no vas, no es una mamá impositiva, nada más. No, para nada, al contrario, al contrario, es muy, muy linda mamá, es muy consentidora, eso sí, y sí los protege, los protege, pero, o sea, no, no que ellos, ¿me entiendes?, como no los vean, sino que respeten la privacidad de ellos, porque ellos son los que no están queriendo todavía, entonces, o sea, los va, los va llevando, ella muy bien, me parece a mí, que los va llevando muy bien, y ellos son los que deciden cómo está la cosa, ¿no?, y ellos ven cómo es la prensa y todo por ella, entonces, ellos deciden, ellos tienen decisión de, cuando ellos quieran, ya, darse al... ¿Tú que has hablado tanto con ellos, no les da miedo la prensa por todo lo que pasa, lo que dicen, lo que se comenta? ¿Los niños no te han dicho nada? No, no, no me han dicho nada, bueno, Miguel es más, este, callado más, y Dani es el que es tremendo, ah, tremendo, tremendo, entonces, este, pero es donde ves las personalidades, ¿no?, o sea, son, son chicos completamente diferentes, pero no, o sea, son niños, al final, bueno, adolescentes, ¿no?, al final del día, y entonces, pues, un día quieren una cosa, otro día quieren otra cosa, entonces, pues, sí, hasta que sean más maduritos, digamos. Exacto, oye, ya nada más para concluir, tele, de momento, nada más que el teatro. Nada más teatro, exacto, ay, ya, ya quiero hacer tele, entonces, ya, esperemos que pronto, una serie, sí. Lo mereces. Ay, ya, por favor. A tocar muchas puertas, porque, claro, es muy buena actriz. Gracias, muchas gracias, y en eso andamos, a ver. Muchas gracias, Kira, Anastasia. A ver si ya, a todos los años digo lo mismo, a ver si ya este año. Ojalá y sí, muchas gracias, Kira. Gracias a ti. Gracias.